Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Con lluvias. Bastante lluvia. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Pero tranquilo todo? Sí. Ah, bueno. Tal vez no sé si puedo estar en todas las clases, porque cuando está lloviendo se va bastante la señal. Ah, ok. Pues procuremos que sí, que no se nos vaya. Sí, es verdad que sí. Vamos después de que se vayan incorporando los compañeros. Sí, sí. Déjame. Gracias. Bien, a ver, faltan tres minutitos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. 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 Sí, yo sé por esto de la lluvia. La verdad. Pero yo sí la escucho. No sé si me logra escuchar. Gracias. Gracias. Bien, unos dos minutitos para que podamos dar inicio. Gracias. 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 Saludo. Bienvenida. Espero que todos se encuentren bien. Presentación del contenido y el objetivo. La lista de asistencia y desarrollo de la sesión. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos el día de hoy? Mire, función índice, su forma de uso, la sintaxis y argumentos. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamientos mediante el procedimiento correspondiente. La función índice nos devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de dicha función y este devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. También nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y columna. ¿Cuáles son sus formas de uso? Esta también tiene de forma matricial ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que hayamos especificado. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de matriz, número de fila y número de columna? Aunque estas dicen opcional, casi siempre las utilizamos y vamos a ver cómo trabaja. Y la forma de referencia, perdón, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, es decir, que no se encuentra junto una al otro. Bien, disculpas, disculpas. Y la sintaxis es referencia, número de fila, número de columna y ahora, como las celdas no están continuas, el número de área. Lo tendré que buscar, Noel, porque sí, pero es que por aquí como que están fumando ahorita, entonces me llegó el humo. Vamos a abrir el archivo, por favor. Y yo tomo la asistencia. Práctica sesión nueve. Bien. Dime. Estudia. Ok. Uy, qué poquito sabemos hoy. Y bueno. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Gracias. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Yo creo que tiene problemas con la señal porque aquí ha estado lloviendo y cuando está así hay bastante problema. Ok. Vamos a ver quién más escribió. Carmen. 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 Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver. Gracias por el aviso. Gerson Eli Sánchez. Presente. Sánchez García, ¿verdad? Sí. Ahorita coloco el nombre completo. Ok. E-mail de Janet Ávalos. E-mail de Janet Ávalos. Buenas noches. Me parece que le mandó un mensaje en el WhatsApp. Bueno, en el WhatsApp, quiero ver. Que no puedo estar. Ah, Jennifer, pero ahorita estamos con E-mail de Janet. Ya vamos a revisar. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Prisac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. No. María del Carmen Villalta Romero. Está conectada. Sí, le veo que está conectada, pero no me escribe. Vamos a ver si contesta. Melvin Javier Peña Peña. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. No. No. Ok. Quiero ver. Habemos ocho. Ahí estamos los ocho. Quiero ver. Hola. Filipe, licenciada. Hola. Hola, cuéntenme. No sé si me puso la asistencia porque entré y me está dando problemas la señal y hasta que mencioné el nombre volví a ingresar, pero no sé si me puso la asistencia. Imelda, 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 Imelda. Sí. Ahorita. Sí, ahí ya la tiene. Gracias. Vaya, gracias. Bueno. Gracias, gracias. Quiero ver. Carmen Villalta. Hola. Dice que tiene. Ah, ya vino. Ya vino María del Carmen Villalta. Sí, ya le puse. Acá. Lo que pasa es que estoy viendo los que me escribieron en WhatsApp. Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Sí, presentes. Sí, pero se me está yendo la señal. Ok. Cada vez que se le vaya, regresa. No hay ningún problema. Oye. Vamos a ver. Vi por ahí. Aquí está. Buenas noches, buenas noches, dice don Melvin, pero nada más. Vamos a ver si se logra conectar después. Ok. Abramos el archivo, por favor. Práctica sesión 9. Bien, vamos a trabajar en el ejemplo 1. Tenemos una base de datos. Con productos del 1 al 8 y tenemos los meses de enero a abril. Entonces, observe acá. Ubiquémonos en la C12. Dice ahí que queremos saber el valor del producto 3 en el mes de febrero. Entonces, esto es así, mire. El producto 3, febrero. Entonces, yo estaría esperando este resultado en la celda C12. Y si fuera el producto 8 del mes de abril, este es el resultado que yo estoy esperando. Ok. Entonces, función índice, ficha fórmulas, búsqueda y referencia. Y acá vamos a tener índice. Búsquelo, por favor. Ya. Ok. Damos clic. Y acá nos pregunta. Si lo queremos tipo matriz o referencia, vamos a trabajarlo ahorita con matriz. Entonces, le damos clic a la matriz y luego aceptar. Cuando le dé a aceptar, carga este cuadro. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Sí. No. Entonces, vamos a venir. Y la matriz o bien puede ser toda nuestra tabla o podríamos marcar solamente los registros. Ok. Y acá viene lo que estuvimos viendo la sesión pasada, donde nosotros les asignamos números a las columnas y a las filas. Por ejemplo, enero es el 1, febrero 2, marzo 3 y abril 4. Uh, no se ve. Vamos a hacerlo al revés para que nos quede ahí de registro. Este es 1. Este es 2, 3, 4. Y estas de acá se convierten también en otros números. Mire. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para poder hacer nuestra búsqueda, yo le tengo que poner el número de fila según mi criterio. Bueno, los productos se encuentran en la columna A y si quiero el producto 3, ¿qué número de fila tiene? 3. Exacto. Le ponemos el 3 y si queremos el mes de febrero, ¿qué número de columna le vamos a poner? El 2. El 2, ¿verdad? Porque aquí enero es 1, febrero es 2. Entonces, venimos y ponemos el número 2. Acá, la función índice trabaja de la forma F1, C1. Pila 1, fila 1, columna 1. Las columnas no van a ser nombradas por las letras, sino por números. Y esto va a ser a partir del rango que se ha seleccionado. Entonces, debemos aceptar. Y entonces, veamos producto 3, febrero. Y ahí está, miren. Ahí están los dos valores. Si nos dio. O a alguien no le funcionó. Y si me dio. Muy bien, Brenda, gracias. ¿Los demás? Hola. Sí, no. No. A mí sí me dio. Ah, ok, perfecto. Si usted no me contesta, yo asumo que sí funcionó. Y después, ya tenemos otra vez que repetirlo. Porque en el momento exacto no me corrigen, no me dicen si le funcionó o si no le funcionó, ni nada. Entonces, tratemos de participar más. Ok, porfa, porfa. Perdón, estaba viendo. Ahorita que me acerqué a la celda C12. Dado forma de usar índice. Sí. Con matriz y con referencia. Sí. Ahorita la estamos trabajando con matriz. Ok. Después, vamos a ver las referencias, pero ahorita con matriz. Vigenciada. Hola. Fíjese que yo tengo un problema. No sé si es el teclado, porque estoy usando una laptop. Pero no puedo, este, no me da cuando le doy clic ahí, donde usted los enumeró. No sé qué estoy haciendo mal, pero no me permite, fíjese, hacerlo. Entonces, y estaba ahorita solo observando y como usted dijo que el número es el que contaba, ¿verdad? Entonces, no me permite enumerarlos y por eso es que no puedo hacer el ejercicio. No, pero es que esos números se están haciendo por medio de Zoom, solo para explicarles. Entonces, si usted quiere enumerar, entonces le tiene que agregar una fila arriba y poner aquí, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, no es como una obligación enumerar. No, 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 yo se los numere para que, para darme a entender. Ah, bien. Sí, porque es inocente, pero pensé que estaba haciendo algo mal. No, igual si lo quiere hacer aquí en la fila, usted tiene que agregar una columna y después los valores. Ah, vaya, está bien, gracias, sí. Uy, me comí una hacia arriba. Ok, lo voy a dejar así para que lo identifiquemos. Pero estos números son solamente eso. Lo voy a poner en otro color. Y en negrita para que se vea. Va. Ahora, lo vamos a trabajar desde la celda acá en la D14. Aunque hoy van a variar un poquito las, las referencias, ¿verdad? Entonces ponemos igual. Índice. Siempre la vamos a trabajar ahorita por medio de la matriz. Entonces, ¿cuál es la matriz? Perdón, acá. Las celdas donde yo quiero ir a buscar la información. Y ya está. Luego de la matriz, recuerde el separador depende de su máquina. En mi caso es punto y coma. Tenemos que agregar el número de fila. Si es el producto 8, ¿qué número de fila le corresponde? Sería la 8. La 8, muy bien. Porque en la fila 8 se encuentra el producto 8. Aquí, casualidad que fueron dando correlativo, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Y, ¿cuál es el número de columnas si estamos buscando el mes de abril? 4. Muy bien. Ponemos el 4 y cerramos paréntesis. Presiona Enter. ¿Cuánto le dio de resultado? 9,232. Perfecto. Ahí estamos. ¿O alguien le dio diferente? No, se me dio. Bueno. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos ocupando nuestra función índice de tipo matricial. Pasemos a la hoja 2, el ejemplo 2. Acá. Ahora, todavía vamos a seguirla ocupando de forma matricial. Y vamos acá. Recuerden, lo haga desde aquí, desde el asistente o desde la celda, no hay problema. Si nos da el resultado y usted se siente cómodo, ahí estamos. ¿Ok? Entonces, seleccionamos la primera opción. Nuestra matriz buscar en, nuevamente, de la B2 a la E10. El número de fila dice que está buscando la venta de Laura. ¿En qué fila se encuentra Laura? B3. Esa es la celda. Muy bien. Pero el número de fila, ¿qué representa? ¿En la 3? La. Fila 3, muy bien. Fila 3. Recordemos que solo hemos seleccionado de la B2 a la E10. Y la Juan es 1, Pedro 2, Laura 3, Jessica 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y el número de columna, si es el mes de febrero, ¿qué número le vamos a poner? El 2. El 2. Perfecto. Porque en la columna 2 tenemos febrero. Damos clic en aceptar. Y listo. Mire, Laura, febrero, 2,900. Estamos ahí. Hagamos el siguiente. Como les digo, desde la celda o con el asistente, igual trabajamos. Vamos a ver. Desde la celda. Igual. Índice. La matriz, nuevamente, de la B2 a la E10. Luego, el separador. Si es Susana, ¿qué número de fila le corresponde? Siete. Siete, ¿verdad? Habíamos dicho Juan 1, Pedro 2, Laura 3, Jessica 4, Rafael 5, Ernesto 6, Susana. Siete. Y, ¿cuál es el número de columna? Tres. Tres, ¿verdad? Porque estamos buscando más. Marzo. Perfecto. Presionamos Enter. Y listo. Sí. Sí. ¿Dudas? En mi parte, no. Muy bien. Vamos a ver acá. Tengo la categoría A, la categoría B. En ambas categorías tengo los productos ordenados de la misma forma. Y para ambos grupos funcionan los meses. ¿Ok? Entonces. Jennifer, sí, ya pasé asistencia. Ahorita se la pongo. Voy, voy, voy. En el WhatsApp también han estado escribiendo mis compañeros. ¿Dónde se han podido conectar? Sí, ahorita estoy viendo, aprovechando que me escribió. Me suena por ahí, pero vamos a poner. Sí. Ok. Sigamos entonces. Tenemos acá ambas categorías. Y las tablas tienen la misma estructura. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? Ubiquémonos ahí en la G4. Y vamos. Busqué ahí referencia, índice. Pero hoy vamos a seleccionar la segunda parte. Referencias. Ahora, damos a aceptar la referencia. Nuevamente, vamos a entrar. Acá, búsqueda de referencia, índice, referencia. ¿Ok? El número, acá, donde dice referencia, debemos seleccionar todos los rangos de celdas con los que vamos a trabajar. Y, como van a ser dos rangos, vamos a utilizar paréntesis. Miren, vamos a poner un paréntesis. Luego, de la B8 a la B8 a la B8 a la B8, y cierra paréntesis. Ahí estamos seleccionando dos rangos de celdas que no están continuos. ¿Cuál es el número de fila? ¿Cuál es el número de fila? Sí, andamos buscando el producto 3. ¿En qué fila se encuentra? ¿Cuál es el número de columna si es el mes de febrero? Columnados. Muy bien. Y, por último, el número de área. Tenemos área 1, que es el de la categoría A, y área 2, que es el de la categoría B. Si queremos la categoría A, ¿qué número le vamos a poner? ¿Uno o dos? Uno. Uno, muy bien. Y, cuando ya lo tenga, le da clic en Aceptar. Un zancudo, perdón. Ya. Le dio el resultado. A mí no, como tuve problemas con la señal, me desconecté, o como un minuto, quizás llego como a la mitad. Vale. Pero recuerde que acá la función es índice, pero con referencia, la segunda opción. ¿Ok? Y ahí tiene que abrir un paréntesis y marcar las celdas de la B3 a la E6 y de la B8 a la E11. Gracias. Entonces, le da Aceptar. Y tenemos producto 3, febrero, de la categoría A. Ahora lo vamos a hacer desde la celda. Vamos acá. Igual. Índice. Y acá vamos a seleccionar. De la B3 a la E11 y de la B8 a la E6, perdón, y de la B8 a la E11, entre paréntesis. Luego, si queremos siempre el producto 3 del mes de febrero de la categoría B, ¿cuál es el número de fila? ¿Siete? No. Recuerde. Sería 3. Que acá son dos rangos diferentes. Entonces, en este volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Lo que hace la diferencia es el número de área que nosotros le vamos a escribir. ¿Ok? Entonces, el producto 3, ¿en qué fila se encuentra? En la fila 3. En la fila 3. Muy bien. Buenas noches. El número de columna, ¿cuál será? Uno, dos, tres, cuatro. En dos. Dos, porque es febrero todavía. Y ahora sí, el número de área, ¿uno o dos? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces, Excel ahí sabe que nosotros vamos a ir a buscar al segundo rango. Presionamos Enter. Y ese es, miren, producto 3. Mes de febrero. Categoría B. Ya está. Le dio el resultado. A mí no me dio. ¿Qué le dio de mensaje? No, me aparece 8,115. 8,115. ¿A dónde está? Quiero ver. Ah, tiene enero. Puedo deducir yo que acá en el rango usted seleccionó también la columna A. Sí. Entonces, si usted selecciona la columna A, enero no va a ser la columna 1, va a ser la columna 2. Entonces, si usted está buscando febrero, tiene que cambiarle la columna 2 por la columna 3. Ahora sí. Ajá. Sí, gracias. Por eso, les comentaba yo que según las celdas que seleccione, así es como se van enumerando. Si yo marco todo, esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Y las filas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si marco esto, ahí es donde va cambiando. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Veamos el ejemplo 4. Observe ahí. Aquí tenemos dos rangos también. Intente usted obtener el resultado. Obtenga las ventas correspondientes a la hora del mes de febrero del 2022. Bueno, vamos. Por favor. Vamos. Primero. Anteojes. Gracias. 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 Bien, acá vamos a hacerlo primero con una matriz, igual, índice. ¿Cuál es? Como acá dice, del 2028 puedo venir y trabajar solamente con esta información. ¿Ok? Esa va a ser mi matriz. Luego, el número de fila, como es Laura, 1, 2, 3. Laura se encuentra en la fila 3 y febrero en la columna 2. Y ahí obtengo mi resultado. ¿Y entonces si yo lo trabajo como referencia, cree que el resultado será el mismo o va a variar? El mismo, porque yo lo trabajé con referencia y me dio el mismo. Ajá, exacto. Y ahorita lo voy a hacer yo con referencia. Acá, la referencia, recordemos, si usted solo marca y no pone paréntesis, nos va a dar problema. ¿Por qué? Porque entonces Excel piensa que el primer rango es la referencia y el segundo es el número de fila. Entonces ahí ya no coincide. Tenemos que ponerle los paréntesis para poder distinguir que ese es un solo argumento. Entonces ponemos el número de fila, ¿cuál va a ser? El 3. 3, muy bien. El número de columna. 2. 2. Perfecto. Y ahora sí, nuestro número de área. 1 o 2. Sería el 2. 2, ¿verdad? Porque queremos los del año 2022. 2022. Y cerramos paréntesis. ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. El resultado es el mismo, ¿verdad? Porque ahí le dijimos que sea del 2022. 2022. Ahora, obtenga usted la venta de Rafael para el año 2021 con referencia. Por favor. Perdón, perdón. Gracias. Bien, ¿alguien que quiera compartir cómo lo hizo? O si están trabajando en él todavía, no hay problema. Gracias. 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 Muy bien, vamos a hacerlo así como dice Noé, a ver qué nos da. 5, 3, 1. Bueno, estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Así que al presionar Enter, mire, 1900. Perfecto. Con la función índice, tenemos alguna duda. Bien, el día de ayer. Bueno, por ahí ya no les pude ayudar, pero me dijeron que tenían algún problemita con la clase, con la función. Ahorita les puedo ayudar. ¿Cuál es ese problema? Bueno, ¿cuál es la duda que tenemos para que lo podamos resolver? Hola. Hola, hola. El último ejercicio que explicó ayer no lo pude ver todo, no me quedé con dudas. Bueno. Bueno, abramoslo y me pregunto. Ok. Espera. Vamos a ver. Ah, 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 ah. Ya los estaba mandando para el básico. No, 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 es verdad. Ah, 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 ah. Este es el último. Este es lo que les quedó para que practicaran. Sí, este. Vale. ¿Cuál es el último? ¿Aquí? ¿O a dónde? El primero que tenía. ¿Este? Sí, este. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál función va a ocupar? ¿Buscar H o buscar V? Ahí. ¿Alguien que me quiera decir cuál es la que vamos a ocupar y por qué? ¿Buscar V la que utilizaron ahí? Ajá. ¿Y por qué ocupamos? Buscar V. Porque son filas. No. Acuérdense que buscar V va a buscar en columnas. Va en vertical. Por eso es buscar V. Y la buscar H es horizontal. Esa si busquen las filas. ¿Ok? Entonces, como acá voy a buscar la palabra Diego, yo voy a observar que a Diego lo tengo en la primer columna de mi tabla. Por eso, ocupo buscar B. ¿Cuál es mi valor buscado? Diego. ¿A dónde lo vamos a buscar? Vamos a ir a buscar a toda esta tabla. ¿Ya? Sí. Muy bien. Punto y coma. Y lo siguiente que dice es el indicador de columnas. El valor que yo necesito recuperar en qué columna se encuentra. En la 1, 2, 3 o 4. 2. 2 porque lo que andamos buscando es el apellido. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, la coincidencia. Vamos a buscarla exacta o aproximada. Exacta. Exacta porque estamos buscando texto. ¿Cierto? Sí. Entonces, ponemos cero. Sí. Muy bien. Entonces, presionamos Enter y ahí está. El resultado. Gracias. Sí la hice porque solo le tomé una foto a la fórmula que se puso, pero me quedé con la duda. Ah, ok. Ok. Pero ahora sí ya quedó. Sí, ya. Ok. Bien. ¿Alguien más tenía otra duda? Que yo vi. Que ayer me dijeron, pero ya no los pude resolver o solventar la duda. Ahorita es cuando. No, no hay duda. ¿Con el ejercicio lo resolvimos todos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Bueno, porque solo uno, dos, tres, cuatro he recibido cinco. ¿Los demás? Ahorita puede preguntar si tiene dudas con algún otro ejercicio. Ok. Debe enviárselo. Es que yo no estoy conectado allá. Sí, se pidió. Por eso es que lo guardaron con su nombre. Aunque no todos le pusieron su nombre. Ah, cómo no. Sí, le pusieron su nombre. Si no le ponen el nombre, para mí es bien difícil porque yo lo descargo. Así que guárdelo con su nombre. Tiene que entregarlo. Bueno, ¿cómo vamos en la plataforma? Yo he estado trabajando en los laboratorios. Muy bien. Yo ahorita sigo sin tener acceso, no sé por qué, pero ya voy a. Yo tengo una consulta. Dígame. Con los foros, ahí no es obligación porque siempre me parece, no hay mensajes. Sí, el foro es, por ejemplo, si yo no les pido más, no les hago más preguntas porque ya tienen laboratorios a diario. Pero ahí sí alguien me puede decir, mire, yo tengo esta duda, la ponen en el foro y ahí la respondemos. Esa es una alternativa. Ok. Por eso casi siempre está vacío. Entiendo, gracias. Ok. Una pregunta, el material de apoyo que aparece en la plataforma, vea que es como una guía para poder resolver los laboratorios. El material de apoyo vienen siendo videos que le ayudan a resolver otros ejercicios que ahí les comparten el archivo y el paso a paso. Ah, ok. Entonces, ¿hace el momento no has revisado los laboratorios para ver si van bien? No me carga a mí los avances, por eso es que les estoy preguntando porque tengo que reportarlo para que yo pueda visualizarlos. Entonces, pero si al momento de usted realizar el laboratorio le dice que se sacó el 100, entonces está bien. Si no llegó al 100, tiene la oportunidad de repetir el laboratorio hasta obtener la nota deseada. Ok. Y si en alguna pregunta usted tiene dudas, tiene toda la libertad de preguntar para poderle dar respuesta. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Solo una consulta, Lick. Este, yo no me conecté ayer por problemas de salud. Ahí envié un mensaje, pero no sé hasta cuándo tenemos para enviar esto que dejó ayer usted. Lo ideal sería poderlo entregar hoy más tardecito, ¿verdad? Si no, puede ser que lo trabaje el fin de semana y me lo entregue. Vaya, sí, porque hoy se me hace un poquito difícil porque está lloviendo en barrios. Sí. Entonces la energía se está yendo y hay un poquito de problema. A veces por eso se me desconecta. Ok. No hay problema. No hay ningún problema hoy. Ahí lo resuelve y ahí me lo manda. Sí, se lo hago llegar en el... Bueno. Ahí en el chat. Ok. Vamos finalizando. En la sesión de hoy aprendimos a utilizar la función índice que es otro tipo de búsqueda como el que hemos estado desarrollando con las funciones buscar, buscar H, buscar B. Solo que índice viene siendo un poco más específico. Casi que nosotros le damos todas las direcciones a Excel para que nos dé el resultado. Así que trabajamos el laboratorio 9, por favor. Y nos vemos primero, adiós, el día lunes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Pasen feliz noche. Gracias. Voy a leer y comparto el video. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, adiós.